Entonces sí, hago un exhorto a todos los ciudadanos que los hayan sorprendido, que vayan y que denuncien, que les haya pedido el dinero, yo no me consta quién, si les pidieron dinero o si no les pidieron dinero. ¿Cuántas denuncias más existen por parte de ustedes? Bueno, nosotros tenemos varias denuncias, no tengo el dato cuántas exactamente, pero sí, hemos denunciado todo, actos de corrupción, no sé si recuerdan también a la persona, a un trabajador de gobierno que teníamos ahí, cuando yo llegué a la secretaría, que le encontramos más de 200 permisos en blanco, no sé si recuerdan, también fue denunciado y te digo con varias ganancias. Secretario, ¿usted tiene un cálculo de cuántos permisos irregulares se pidió esta persona, este funcionario? Muchos se habla de más de 7 mil, muchos llegan a decir que hasta 17 mil, por eso es lo mismo es importante que denuncien. ¿Y a cuánto los vendía? Bueno, eso es lo que podría decir en cuánto lo vendían, muchos se hablan que de 20 mil, de 25, unos dicen que hasta 80 mil, no tengo, la verdad ese dato no lo tengo, es importante ahorita que ya está detenido esta persona, pues tendrá que declarar a quién se los vendía. ¿Van a interponer más denuncias en lo que respecta a su secretaría contra otros exfuncionarios? Claro, nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando y todo lo que encontremos lo vamos a denunciar. ¿Contra cuántos más? Contra lo que encontremos, vamos a seguir haciendo operativos y si seguimos agarrando permisos que ya están vencidos, que no tienen ninguna validez con la firma de quien sea. De quien sea, no quiero dar de secretarios, de subsecretarios, que no tengan esa validez, se va a proceder. ¿En este caso podrían haber titulados? Bueno, si son denunciados yo creo que tendrían que estar titulados, ¿no? Si un transportista le pidió dinero a un pobre causante engañándole que le iba a dar una concesión, no tendrían que procederse para el transportista. No, 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 no.